Bar Chinitas, uno de los bares más antiguos de Van Dijk desde 1969. Nos preocupamos por mantener una cocina tradicional y casera para todos vosotros. Te puedes encontrar todo tipo de público, todos los ambientes con toros, fútbol, siempre en un ambiente agradable. Abierto todo el día desde las 9 de la mañana para darte tu desayuno, las cañitas de mediodía, el café y la partida y por la tarde caña y pincho a elegir entre más de 30 diferentes y terminar el día con la primera copita. Te esperamos en la calle Van Dijk 16, Bar Chinitas, siempre pensando en ti y en superarnos.